chequen lo que vamos a preparar el día de hoy una deliciosa cochinita al pibil pero si bien sabrosa y en estufa claro su salsita no puede faltar esto ya está pero si más que listo lo voy a sacar y en este platito por donde lo quieran poner o no sé cómo se llame ya se me olvidó aquí lo voy a poner todo 6 chiles guajillo solo que los voy a partir un poquito estos recuerden que es una pasadita no hay que dejarlos quemar porque si no van a amargar todo el recaudo y tres dientes de ajo ya si ustedes quieren los pueden partir un poquito pero yo los voy a dejar así porque nada más va a ser una pasadita una quemadita ya está en el vaso de la licuadora que vamos a moler chécate papá este no puede faltar para la cochinita pibil y qué es si sabes qué es déjamelo saber en los comentarios nada más un pedacito de achiote los chiles ya está quemado un chorrito de vinagre vinagre blanco la sal no puede faltar este es al gusto y vamos a ponerle naranja agria que esta también no puede faltar para la cochinita aproximadamente dos naranjas y de aquí vamos a moler en el fuego pasamos las hojas de plátano les tenemos que dar una pasadita para que para que se puedan ablandar y poderlas utilizar muy bien pero que no se nos vayan a quemar nada más chequen cómo van cambiando de color ya están las quitamos que queden suavecitas que se pueden doblar bien fácil sin que se rompan un kilo y medio de pierna de cerdo también puedes utilizar lomo de cerdo pero en lo particular a mí me gusta la pierna porque queda más obesita aquí nada más voy a hacer unos cortes pequeños para que estoy haciendo esto para ponerle el adobo y la carne esté un poco más rápido y todo esté pero si bien sabroso también lo que puedes hacer es cortarlo en pequeños pedazos y así lo puedes ahora que voy a hacer le voy a poner el recaudo y voy a dejar reposar por un mínimo de cuatro horas en el refrigerador pero recuerda que debe de estar frío el recaudo porque si lo haces caliente y lo metes al refrigerador una se te descompone la carne se te echa a perder por lo caliente y lo frío y el refrigerador camina más rápido o sea se te echa a perder en esta olla aquí puse un disco bueno así lo pedí que lo que voy a hacer poner las hojas las voy a acostar este disco me va a servir para sentar ahí la carne solo que vamos acomodando este show para que suelte también todo el sabor papá y ahora si vamos a sentar la carne después de cuatro horas en el refrigerador vamos a sentar la carne aquí nada más así acostadita papá chécate estos pedacitos que le hicieron falta ahí está ya pero qué vamos a hacer con este adobo también se lo voy a poner para que quede bien bueno ahora la cubrimos así y si te sobró hoja la vamos a ocupar debe de quedar bien cubierta más o menos se llega a ventar se llega a hacer unos que unas dos horas todo depende de la sartén que estés utilizando la olla que estés utilizando o también si lo quieres hacer en el horno de la estufa quedan de lujo o simplemente en hora y media revisa y si la carne está suavecita está más que lista pues chequen esta carne está más que lista ahorita la voy a deshebrar y la regreso a este lugar esta salsa típica que no puede faltar para la cochinita pibil cebolla morada voy a quitarle un poco de aquí una lo puedes hacer en corte juliana o lo puedes hacer bien picadito en cuadritos como tú quieras yo lo voy a hacer en corte juliana un chile habanero para que esté pero si bien picocito a este le voy a quitar las semillas nada más un poquito así lo que se pueda sacar estas pues ya se las dejo y bien picadito el chile ya si tú quieres pues le dejas la semilla le pones dos tres chiles los que tú quieras pero yo siento que con este chile está más que perfecto aparte el tamaño pues no está tan chiquito un poco de orégano sal un chorrito de vinagre blanco y limón al gusto después de aquí vamos a incorporar y llevamos al refrigerador y dejamos unos 20 minutos y está listo para servir ya está más que listo aproximadamente hora y media pero todo depende donde lo estés haciendo chécate como ya les había comentado está algo caliente pero aquí tengo las pinzas y yo quemándome las manos deshebre la carne y la dejé otro ratito aquí y chécate papá ay 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 bueno la carne deshebrada como tal no ¿por qué? porque a mí me gusta que tenga pues unos pedacitos más grandes ¿verdad? chécate papá chequen nada más mis sazoneros esta es la forma como se debe de hacer ahora sí si ven ya está bien enchiladita y ahora sí pues toque el taco una tortilla bien calientita les digo que la pueden deshebrar más pero pues a mí me gusta así para que sepa carne le ponemos su cebolla curtida y su limoncito y vamos a probar aprovecho y este es el resultado de una deliciosa cochinita pibil ya si ustedes quieren pueden preparar una salsa verde en crudo que también le va muy bien pasenla chido y nos vemos en el siguiente video hasta luego